Tienes la espalda ancha y con esos gorditos que te molestan, prueba estos 5 ejercicios 100% efectivos en casa y solamente usando una toalla. Vamos con ello. Quédate para la explicación del final porque es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Y dos, también la alimentación. ¿Por qué? Porque gran parte de esta espalda ancha se debe a una acumulación de grasa. La única forma de eliminar ese exceso de grasa es mediante una alimentación saludable, balanceada y baja en calorías. Así mismo te recomiendo, aparte del estilo de alimentación saludable, realizar esta rutina dos a tres veces por semana, dejando como mínimo uno a dos días de descanso entre sesión y sesión. Por cierto, nos encontramos en el increíble Hotel Celina de Isla Mujeres, como pueden ver estas son sus increíbles instalaciones y pueden obtener un descuento especial si es que vienen de mi parte. Eso fue Cruces Fitness y hasta la próxima, mis Warriors.